¿Viste que está guay la tertulia de cómicos, productores, ejecutivos? No, voy a decir una cosa. Este año, cuando hiciste la nota de prensa de lo que iba a ser esta temporada, escribiste sobre mí. Jorge Salvador seguirá hurgando, hurgando, en el pasado del horneguero para encontrar los fragmentos del programa que Pablo Motos querría olvidar. Esto no era la sección que yo hacía antes, pero ya que lo dices, vamos a... Déjame un momentito. Adelante, adelante. Te dejo paso. Vamos a hurgar. Hurgar. Y te voy a decir una cosa. A ti me encanta. Déjame, déjame. El peor día que empezaste, de los 16 años, el peor programa que empezaste es el horneguero. ¿El peor primer momento? El primer momento. Pues no lo sé. Pero de pasarlo mal. Ha habido mucho. De no querer salir. De no querer salir, no me acuerdo. Yo te lo digo. Año 2009. Viene Sacha Baron Cohen. Ah, sí. Famoso. Borat, que luego vino aquí para presentar la película que hacía de Bruno. Sí. Pues cuando llega aquí viene con dos guionistas y decimos, pero ¿por qué dos guionistas? Y es porque los dos guionistas le tenían que escribir las respuestas al invitado. De la entrevista. De la entrevista. Pero a la vez que le preguntaba. Claro. Le preguntaba que son... Y entonces le escribía. Y en el pronter, en el texto que hay en la cámara, le tenían que ir escribiendo según preguntaba Pablo. Lo cual, diciendo, pero esto es la primera vez que lo hemos visto en la vida. Bueno, pues decimos, va, pues adelante. Quedan cinco minutos y uno de los guionistas nos da un pendrive con el texto. Vamos con el pendrive aquí al ordenador y resulta que el sistema era de Apple y el nuestro era de Windows. Total, el texto no iba. Por lo que le caso a Marro. Y a un minuto de empezar me vienen y me dicen, Sacha Baron Cohen, no sal si no está el texto. Con lo que voy a la puerta, justo antes del bailecito, abro la puerta y le digo, Pablo, el invitado no quiere salir porque no tenemos el texto. Esta historia es brutal. Y le digo, tú, sal. Fíjate. Claro, porque él está asentado en la banqueta. Ahí está, aquella. A ver, sí. Así. Tú vas a hacer el programa y ya te diremos qué pasa. Y Pablo me dice, pero, ¿qué voy a hacer? Tú tira y cuando termines tu monologo y hablar con las hormigas, pues luego, pues... Me encanta. Sigue, sigue. Tú no eres más amarro, ni haces la ciencia, sin invitado. Y nosotros ya te diremos. Estoy loco por verlo, ¿esto se puede ver? Empieza el programa, empieza con muy mal humor y en un momento determinado viene a hablar con las hormigas y yo ya sé la noticia y se la comunico por gestos a Pablo de que el invitado ya iba a salir. Mirar el momento como me mira Pablo fuera de cámara. Como las hormigas. Quais sales descompuesto. Ahí me está mirando. Navegando por internet hemos encontrado una peculiar imitación. Parece que está enamorado de alguien. Y ahí estoy diciendo, ya puedes dar paso. Y se le cambió la cara. Sin querer, se te levanta la cejada como a su vela. Yo creo que fue peor que saliera. Sí. Porque es que tú no te acuerdas. Yo no tengo ni idea, no me acuerdo de nada. Bueno, pues te digo que lo pasaste mal porque te lo hizo pasar mal el invitado. De acuerdo, Jorge. Sí, mira el vídeo y como hubieras preferido que no hubiera salido o que hubiera salido. A ver, a ver. Bueno, el calzoncillo con la cara de zapatero que da presidencia en aquel momento. Y ahora ya puedes despedir que si no me ríen a mí. Bueno, se acaba el programa. Es que se alarga mucho en las respuestas. Bueno, nos tenemos que ir. Volvemos mañana con Joaquín Reyes y con Jenny Ferraniston y Riz West.